Francisco Javier Almeida, acusado de matar al niño Alex de 9 años el 28 de octubre de 2021 en Lardero, La Rioja, ha asegurado al final del juicio que se arrepiente. Porque yo me arrepentí, yo me arrepentí, no fue precalculado, me arrepentí de verdad. Y se ha excusado en que le sobrevino una fantasía mientras le enseñaba a un pájaro. Alex vio al pájaro, era muy bonito, le había gustado, bien, no pasó nada. Pero en ese momento yo empecé a tener una cierta fantasía. Unas palabras que chocan con la del fiscal que ha definido Almeida como un depredador sin remordimientos. Es la labor del depredador. Estaba intentando buscar una presa y además no importaba quién, no importaba cómo. A pesar de las palabras de perdón, la familia del niño tiene claro cuál es su deseo. Esperemos que no salga más de la cárcel, porque es lo que digo siempre, si sale con 90 años o si sale con 85, como pueda va a volver a matar, lo lleva en la sangre. De esta manera, el juicio queda visto para sentencia después de que hayan comparecido ante el jurado los agentes que encontraron al niño, psicólogos, forenses y el padre del pequeño Alex.